Muchos de ustedes se preguntarán por qué Mintic estará en Colombia Moda. La respuesta es muy sencilla. Cada día la digitalización de los negocios físicos se convierte en una realidad. Y en la moda, mucho más. Por ejemplo, empresas de software que le entregan hoy a empresarios de la moda herramientas para poder producir más y mejor. Aplicaciones que permiten no solamente mover todas las ventas, sino adicionalmente innovar. Y es por esa razón que más de 25 empresas, todas ellas señaladas acá, van a tener la posibilidad de participar. Pero sobre todo, los empresarios de la moda van a poder conocer cuáles son sus servicios y cómo les pueden beneficiar. Espero que no solamente los acompañemos, sino los respaldemos, explicándoles por qué razón pueden ser útiles para que la moda siga con un muy buen camino en nuestro país. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos con corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!